Música Lloverán del cielo palomas negras degolladas Y en el ruto inmenso que el cielo expresa El alarido espantoso del chacal resonará en el eco nefasto Un cóndor devora un cadáver Bajo un sol rojo sangre Flores marchitas de panteón Agua de nicho Cosanos putrefactos y gallinazos comparten el banquete de la muerte Un sólido cadáver supurando sus fluidos Tu ausencia plasmada en el aroma de la muerte Música 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 Música